Transportistas del municipio Mario Briseño-Iragorri en el estado de Aragua acataron el paro en el servicio, establecido para este lunes en el territorio nacional. Unidades estacionadas fue el panorama que ofreció este lunes el terminal de Merumar y del mercado periférico, donde caminar o tomar mototaxis fueron algunas de las opciones de los vecinos para trasladarse hasta sus lugares de destinos. Bueno, 100% porque todo el mundo ha estado caminando hacia la Bolívar pero no creo que hayan resuelto. Hoy por lo visto no voy a trabajar, entonces me imagino que así ha estado todo el municipio o tiene que caminar hacia su trabajo o no va. Pienso que esta no es la ruta para lo que ellos quieren lograr. Con este paro de transportes hoy ha sido un día complicadísimo por lo menos para llegar aquí hasta la institución, al lugar donde estudiamos pero aquí estábamos esperando un autobús y resulta que son muy pocos los que pasan. Si acaso uno y cuando pasan, pasan fútbol. Joel Milano, mototaxista, sostuvo que muchos de los usuarios que trasladó hasta el terminal y centro de la ciudad de Maracay no apoyan la medida tomada por el sector transporte. Sí, que ha afectado mucho a llegar para el trabajo, que han malgastado la plata porque por lo menos los que van para clases van y los profesores no vienen. Hay muchos que han devuelto de los trabajos después que llegan. Que vayan a poner las quejas en las entidades encargadas de resolver este tipo de problemas porque esto lo que hace es paralizar al país y el país no está para paralizarse. Las rutas internas comunales fueron las únicas operativas en el municipio y prestaron el servicio de traslado a la comunidad. Gracias por ver el video.